Estamos en alerta de color amarillo en este momento y tiende a que continúe las precipitaciones en el día de hoy y también en el día de mañana en algunos casos en forma aislada pero cuando llueve va a ser puntualmente muy fuerte donde podemos alcanzar 40, 50 milímetros en apenas 6 horas entonces estamos hablando de mucha agua donde esto lleva a que se acumule en distintos lugares de la ciudad e inclusive en el departamento, en el interior del departamento y esto conlleva la situación que ya estamos sumergida en ella que es atendiendo varios llamados en distintos lugares por ejemplo en el barrio Santa Teresa, específicamente en La Colina barrio Mandubí, más conocido por La Cañada ya en este momento la estructura de la Intendencia a través de vialidad urbana, bienestar social el área del secoet, ya están evacuando y auto evacuando gente y trasladando al refugio municipal allí en calle Cuaró son los primeros llamados que tenemos también tenemos a un equipo de OCE trabajando en la intercesión de Frutoso Rivera y Florencio Sánchez específicamente en lo que es allí la estructura de UTE porque se vio colapsado la red de sanamiento se está trabajando, tenemos al regimiento ya preparado con el personal y con la maquinaria en el caso que amerite estaremos solicitándoles el apoyo como siempre y bueno, desde el secoet, desde el centro coordinador de emergencia departamental estamos recepcionando todas las llamadas y derivándolas a quien corresponda los efectos de mitigar las emergencias en el momento ¿no? a esta hora, al mediodía, ¿cuántas personas hay evacuadas y auto evacuadas, si maneja ese número? auto evacuadas tenemos dos personas desde el fin de semana pasado a causa de una voladura de techo no a causa de la lluvia y en este momento estamos manejando aproximadamente unas cinco personas que estaríamos evacuando y trasladándola al refugio municipal son los primeros datos primarios acorde a los primeros llamados pero si continúa la lluvia obviamente que esto tiende a crecer en cuanto a las llamadas y las emergencias y también estamos llevando en este momento con el equipo de secoet nylon en algunos lugares que realmente amerita que solamente con cubrir con nylon estamos apoyando a la familia y no amerita que salgan de su casa en otros casos sí que se ven desbordados con la gran cantidad de agua que se acumula bueno, tenemos que realizar la evacuación ¿no es cierto? ¿hay algún cruce cortado a esta hora que sepa y caminos y en la ciudad? no, en este momento no tenemos ningún paso cortado lo que sí podemos informar es que en lo que va del mes llovió 101 milímetros hasta las 8 de la mañana del día de hoy creemos nosotros que en este periodo de las 8 de la mañana hasta ahora habrá llovido aproximadamente unos 40 milímetros y previendo que va a llover durante la tarde y durante el día de mañana bueno, puede por ahí que tengamos alguna situación más de emergencia ¿no? no Gracias por ver el video.